Si tienes un perro que ladra excesivamente, hay varias cosas que puedes hacer para ayudar a reducir la frecuencia de sus ladridos. En primer lugar, asegúrate de que tu perro esté recibiendo suficiente ejercicio y estimulación mental. Los perros que están aburridos o tienen demasiada energía acumulada tienden a ladrar más. Trata de darle a tu perro al menos una caminata diaria de 30 minutos y considera jugar con él con juguetes interactivos o hacerle trucos para mantenerlo activo y mentalmente estimulado. En segundo lugar, trata de ignorar el comportamiento de ladridos excesivos de tu perro. Si le prestas atención cada vez que empieza a ladrar, estarás reforzando este comportamiento y haciendo que sea más probable que lo repita en el futuro. En su lugar, trata de permanecer tranquilo y no prestarle atención hasta que se haya calmado. Una vez que haya dejado de ladrar, entonces puedes recompensarlo con una golosina o con elogios. En tercer lugar, considera usar una herramienta de entrenamiento como un silbato o un dispositivo de entrenamiento de perros para ayudar a enseñarle a tu perro a dejar de ladrar. Cuando tu perro empiece a ladrar excesivamente, usa el silbato o el dispositivo para interrumpir su comportamiento y luego recompénsalo con una golosina o con elogios cuando se haya calmado. Con el tiempo, tu perro aprenderá a asociar el sonido del silbato o del dispositivo con el comportamiento deseado y dejará de ladrar. En cuarto lugar, trata de identificar y eliminar los desencadenantes de ladridos excesivos de tu perro. Algunos perros pueden ladrar excesivamente cuando ven a otros perros, cuando escuchan ruidos fuertes o cuando están aburridos. Si puedes identificar los desencadenantes específicos que están causando que tu perro ladre, puedes tomar medidas para eliminarlos o minimizarlos. Por ejemplo, si tu perro tiende a ladrar cuando ve a otros perros, trata de mantenerlo alejado de las ventanas o las puertas donde pueda ver a los perros que pasan. Por último, considera buscar la ayuda de un entrenador de perros profesional si has probado estas técnicas y tu perro aún sigue ladrando excesivamente. Un entrenador de perros profesional puede ayudarte a identificar la causa raíz del comportamiento de ladridos excesivos de tu perro y proporcionarte estrategias adicionales para abordarlo. Si te gustó el video no olvides suscribirte.